... Muy modestamente, todo a pulmón, acá presentamos nuestro stand. Con este banner que dice 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, Organización Mundial de la Salud. Gracias Córdoba por apoyar la Ley Provincial Antitabaco 91.13. Después, este otro banner con el cuerpo del fumador de la Organización Mundial de la Salud. Después acá tenemos el puchómetro. Como pueden observar, son etiquetas con cigarrillo. Hay predominio de alguna marca, ¿no? Y acá están los muchachos del coro Voces de Esperanza operados de cáncer de laringe. Vamos a preguntar, ¿tu nombre? La Miga Nave. Bien. ¿Tu nombre? Leopoldo. Leopoldo. No le importa, no le importa. No le importa. Algunos por ahí no pueden hablar muy bien. ¿Tu nombre? Roberto. 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 ¿El tuyo? Yo soy Héctor. Héctor. Sí, señor. Con las pancartas. Con sus pancartas. Ahora continuamos. ¿Tu nombre? Dante. Dante. ¿El tuyo? José. José. Observen. El tabaco limitó mi vida. Ahora no tengo la misma voz. El tabaco me produjo cáncer en las cuerdas vocales. Alejandro Ramírez. Dejándome sin voz. La doctora Ramírez. Y ¿Tu nombre? Marista. 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 Perfecto. El coro voces de esperanza integrado por ex fumadores laringe tombizados, o sea que fueron operados de cáncer de laringe van a interpretar una canción que está dirigida por la licenciada Beatriz Vidal. Fonoaudióloga la que se encargó de reeducar a este grupo. Marista. 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 que no me deje en paz, cuando y también de silencio, cuando fue de paz en el sentir, cuando me deje en los recuerdos y me encontré en contra de la paz, recibiré en mí los frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque en los sueños de la vida sobe fuerte, con un conjunto que me doy, pero siempre si me quiero, resistiré para seguir viviendo, lo mejor haré, lo mejor pedir a la paz, me lo expiré, y aunque en los sueños me romparé, pelando, me lo expiré, me lo expiré. Realmente merece un aplauso enorme por esta magnífica interpretación de este grupo, que sea un ejemplo para muchos fumadores que se resisten todavía a dejar de fumar, es un mensaje de vida que nos da este grupo, desde Córdoba, la peatonal, 25 de mayo, esquina Rivadavia. La doctora Ramírez explicando a una persona sobre los daños que genera el tabaco. tiene a causa del tabaco. Y ella es lo que lleva, el periodo de la ditadura, de los investigadores, el desigualdad, el depósito, la osteoporosis, todo. Lo que pasa es que la persona joven, cuando no tiene todo el mundo, no le va a pasar. Estos son los pacientes que nos proveen en el consultorio. Y gente joven. Yo tuve casos de pacientes de 23 años con cáncer de próstata. Estamos viendo gente joven con cáncer de cuello de útero, con cáncer de darinche, que es lo que tiene en todos los cuidados que están, es el cáncer de pulmones. Sople, sople, sople. Estamos haciendo la prueba de la medición del monóxido de carbono en los pulmones. Sople, sople, sople. Fuerza, 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 más fuerza. Indudablemente que este muchacho tiene un enfisema que apenas llegó, pero acá nos dio una luz roja, lo cual significa que hay una buena cantidad de monóxido de carbono en los pulmones. Significa que el cuerpo pide a gritos no más tabaco. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel. Bueno, espero que te haya servido. Esperemos. ¿Eh? Chao, hasta luego.